...para la salida. Primer evento de la tarde, 1800 metros, la distancia. Listos. Y están en competencia los participantes con retraso, pueblo mío. Petit Diva tomando el control del evento para el segundo lugar. Están luchando Daniel Bey. Run with me. El cuarto afuera para el ejemplar. La fiera cerca de la valla Sinbad corre quinto. Pueblo mío en el sexto lugar. El último para Gexamayco. Así entran a la primera curva. Y Petit Diva con ventaja de cuerpo y medio sobre Daniel Bey que ataca afuera en el segundo lugar. A dos cuerpos. Run with me. Tercero. A dos cuerpos y medio. La fiera para la cuarta posición. Para el quinto lugar a cuatro cuerpos. Están luchando. Adentro Sinbad y afuera. Pueblo mío. En mitad de la recta le gana Petit Diva con ventaja de tres cuerpos. Daniel Bey para el segundo lugar. A tres cuartos de cuerpo. Run with me. Para el tercero. A tres cuartos de cuerpos. Afuera la fiera. Corre cuarto. Para el quinto lugar a tres cuerpos y medio. Sigue la lucha entre Sinbad adentro y Pueblo mío. Que corre por fuera. Pasan el poste de los ochocientos metros. Petit Diva con ventaja de cuerpo y medio. Daniel Bey. Run with me. La fiera en lucha por el segundo lugar. Entran a la última curva. Y Petit Diva sigue dominando. Ventaja de cuerpo y medio. Run with me. Ataca afuera en el segundo lugar. Medio cuerpo. La fiera para el tercero. Daniel Bey para la cuarta posición. Adentro Sinbad corre quinto. Se acercan a la recta final. Y cerca de la valla. Petit Diva sigue dominando. Tres cuartos de cuerpos al frente. Run with me. Mantiene presión afuera. En el segundo lugar. La fiera. Cuartos de cuerpos en el tercero. Cuando faltan doscientos metros para la meta. Petit Diva con ventaja ahora de dos cuerpos y medio. La lucha por el segundo lugar. Run with me. Que domina por medio cuerpo a la fiera. El emplacing back avanza por dentro. Petit Diva en los últimos veinticinco. Aumentada de cuerpo y medio. Sinbad pasa al segundo y avanza. Pero llegó tarde. La victoria para Petit Diva por tres cuartos de cuerpos. Sobre Sinbad que llega al segundo. Llegando ahí. Luchando en la tercera posición. Los ejemplares. Run with me. Y la fiera. Tiempo de uno cincuenta y siete. Y dos quintos. Y de costa a costa. Esta sabe ganar. Es el número trece en el paño rojo Petit Diva. La pupila del Rexo. Que entrena el sonriente Pedro Solano. Y con la monta de José Ventura. Yoke que aprovecha las oportunidades. Y de manera regular con ejemplares de chance. Logra victoria. Es la hija de Vic Stanley. Y es de un aracigo. Por nuestro gerente general. Néstor Casutá Caigo. Propietario Miguel Mejía. Miguelito que lo disfruta. Con el triunfo del número tres. Petit Diva. Que se va de punta a punta. Desde la gatera. Y hasta el cordón. Música. Música.